Hoy la apertura. En resumen, la orden del día y todo lo hablado. La verdad que sí, una noche más de democracia, por ahí como me gusta decirlo, nos gusta, porque la verdad que puedes vivir estos momentos, uno no piensa en otras épocas, lo que ha sido esto que para nosotros es una dinámica, ¿no? Y volver a empezar en sesiones ordinarias, donde todo nace a través del Consejo Liberante y después el Ejecutivo lo lleva a la vista, ¿no? Realmente es tan importante, son sesiones muy concurridas y está bueno que la gente se llegue a las sesiones y que de primera mano tome un poquito lo que se va realizando, ¿no? Bueno, hoy como nota de color ha sido a forma de acto, hemos tenido el himno cantado, la verdad que es un momento creo que único, como se sienta, hemos tenido esta posibilidad de año a año ir buscando personas locales que están en el canto y que nos dicen que sí, y la verdad y tenerlos al lado es como que se vive de otra manera, el otro día hablaba contigo justamente de esto y la verdad que es muy importante. Después tuvimos las palabras del señor Intendente, un poco marcándonos la agenda del 2020 y por qué no del 2024, ¿no? Y vamos al 2030, la verdad que de eso nos tienen un desafío permanente, permanentes cambios, tenemos que ir moviéndonos de una manera que realmente es increíble. Si bien por ahí nosotros como ciudad siempre tuvimos y como pueblo anteriormente un norte marcado de ese lo tuvo, lo tiene, muchas veces hay que ir moviéndose a medida de los cambios. Hoy vemos que la realidad está cambiando permanentemente en el mercado laboral, en el mercado de la salud, en la educación, vemos que hay cambios permanentes y nosotros como ciudadanos de mediana edad nos tenemos que ir ayornando esa realidad a medida que el pueblo nos va pidiendo estos cambios que se van generando, como fue, por ejemplo, los padres autoconvocados a finales del año pasado, ¿no? La verdad que estas cosas, poder hacerlas desde esta mesa es una gran satisfacción. Hubo felicitaciones y apuntadas de dedo para rever, ¿no?, situaciones. La verdad, y es bueno que así sea, de que haya apuntado. O sea, uno, por ahí las cosas que están bien, están bien. Cuando no se cuestiona es porque están bien hechas. Entonces, la verdad que se necesita de este lado también el acompañamiento de toda la ciudad, ¿no? Que nos vaya viendo, que nos vaya mirando y que obviamente lo que nos vaya viendo, yo permanentemente en la calle me encuentro con amigos, con gente conocida, no tan conocida, que te dice, mira, hace falta Poga en un lado, fíjate que ahí no está pasando la barredora, fíjate, todas estas cosas que son menores, pero que hacen también a la convivencia de las zonas, ¿no? Entonces, está bueno que la gente esté cercana a nosotros, que nosotros estemos cercanos a la gente y no dejar de invitarlos a que vengan al recinto o que de última, a través de ustedes, que llevan la voz nuestra, se hagan eco también. Por eso, no nos tiene que molestar para nada que por ahí llegue un reclamo a través de la radio o que llegue un reclamo directamente a nosotros, porque para eso estamos y en esa vía tenemos que ir solucionándole el problema a la gente, ¿no? Si bien fue concurrida la noche, pero el faltante todavía de los ciudadanos que no se acostumbran a tener sesiones. Y es difícil salir del hogar, uno entiende, ¿no? Uno porque realmente la política en esto, sobre todo local, la apasiona, ¿no? Pero bueno, es difícil llegar, uno llega cansado a su casa, quiere estar con su familia, pero bueno, hoy tenemos medios, los tenemos ustedes, la verdad que, bueno, con ustedes hemos tenido el año pasado sesiones al último muy cargadas de gente donde han sido prácticamente en vivos. Me han contado gente en la calle que estábamos con un rating muy elevado y la verdad que es bueno también que de esa forma lleguemos. Siempre lo hablamos por ahí con Diego también que la verdad que la gente tiene esa dinámica hoy, ¿no? Y bueno, es cierto, nos tenemos acá presentes. De alguna manera después con los comentarios de ustedes, con los videos o con los vivos que se han hecho, de alguna manera les llega, ¿no? Y llega porque después nos lo dicen a nosotros de que lo están viendo a través de ustedes. ¿Cómo fue la relación con la oposición hoy? Hablar, bueno, el primer diálogo, ¿no? Sesionando. La verdad que fue muy interesante. Primero tuvimos la preparatoria interna donde obviamente ahí se terminan de limar cuestiones que quedan, pero la sesión en sí que es la que creemos que tiene que repetirse a lo largo del futuro, ¿no? Porque siempre como uno dice, no es tanto la foto, la foto de hoy es esta foto que nos vieron acá. Pero creo que por ahí tenemos que ver la película completa, o sea, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que fue una sesión así con esos ida y vuelta, donde la oposición también propuso algunas cosas y fueron incorporadas en las ordenanzas. Creo que de eso se trata y es de la forma que hemos trabajado en los cuatro años que han pasado, ¿no es cierto? Obviamente que siempre hay cuestiones que limar y cosas que hacer. Puntos de vista vamos a tener siempre y distinto. La verdad que cuando le veamos la beta de que hay que darle el lugar, le vamos a dar el lugar necesario que tiene que tener. ¿Puede ser que Salero haya pedido la vicepresidencia primera, segunda? ¿Ha solicitado algo con respecto a eso? En realidad lo que nos propuso en algún momento es que reviéramos la vicepresidencia segunda. Nosotros para la preparatoria de la asunción de autoridades y sesiones extraordinarias por si ya va a haber, habíamos quedado con la presidencia, obviamente a cargo mío, la vicepresidencia primera de Erika Jordan y la vicepresidencia segunda de Daniel Giraud. Y en esa primera reunión nosotros habíamos entendido que este año íbamos a concurrir de esa forma. Bueno, él quería la vicepresidencia segunda, pero nosotros lo habíamos entendido de esa forma. Obviamente, transcurrido este año nos volveremos a juntar y veremos si realmente encontramos las condiciones para eso. ¿Puede corresponde o no corresponde? Es por elección, o sea, no existe una ley, o sea, la Carta Orgánica Municipal que nos rige no estipula que la vicepresidencia segunda tiene que ser para la oposición. Se elige por simple mayoría. Obviamente, nosotros tenemos la mayoría y bueno, eso nos da eso. O sea, esto de los cargos es muy puntual, tiene que pasar algo al intendente, algo al presidente del consejo para que la intendente sea la segunda, la primera de la vicepresidencia y que la vicepresidencia segunda quede en manos de la presidencia del consejo. O sea, es muy anecdótico, es más una cuestión de entre partes lograr tener un diálogo fluido y necesario para ir generando un general de esas que realmente es lo que necesita. Hay una ley que dice que, bueno, él a lo mejor tiene más votos que el vicepresidente segundo, digo ustedes. El sistema ADON, el sistema de elecciones, murió con las elecciones. O sea, lo único que dice la ley es que ellos por la cantidad de votos tuvieron dos concejales. Nosotros por la cantidad de votos tuvimos cinco concejales. Es lo único que dice, y ahí terminó los votos. Somos siete. Los siete en definitiva, el presidente como última persona a votar si hay un empate, pero el resto de los concejales tienen elección de votos. Y en este caso es voto simple. O sea, ¿quién es el presidente? Exactamente. Algunos dirán mi nombre, los otros votan que están de acuerdo, quedo yo. ¿Quién queda vicepresidente primero? ¿Quién queda vicepresidente segundo? Eso es. No hay una ley que obligue que determinada partido tiene que tener el vicepresidente segundo. Y también se habló del caso de Zavala, ¿no? Con el tema de la calle. Que es la calle nuestra. Exactamente, que estuvo en exclusiva en el medio de comunicación, en Radio Voz. Que nos explicas un poquito, recién lo dijiste, te escuchamos atentamente, de cómo es la situación. La verdad que nosotros justamente le dimos entrada, yo hablé con Leandro, ya estábamos todavía al cierre del orden del día, pero era tan extensa la sesión que Leandro me pide que le demos entrada. Bueno, le digo, le vamos a dar entrada, pero no le vamos a dar tratamiento porque no vamos a llegar. Estaban todos los secretarios abocados también al discurso del intendente y demás, y estaba complicado. Entonces, le dábamos entrada y en próxima sesión le vamos a dar un tratamiento definitivo. Sí, lo que te puedo adelantar, que existe una ordenanza que es la que estipula, que es lo que hace a los consejos liberantes del año 2012, donde está esta que figura como donación, pero que en realidad en el acta, en el acta del consejo liberante de ese mismo día, no fue una donación, sino que fue un canje. Aceitera General de esa, como empresa, dona a la municipalidad, a cambio de la calle esta, el tolco, el predio y el corralón municipal. Construcción, todo, y tendríamos que valorar eso, pero es imposible realizarlo para el municipio. El municipio, si no hubiera sido de esa forma, ni en ese momento, ni en este momento, tendría el corralón municipal. Entonces, esa es la pregunta por ahí, no figura en la ordenanza en sí, pero sí figura en el acta de consejo, donde fue unánime, ¿no? En esa, yo no sé bien cómo estaba compuesto, no me acuerdo, consejo liberante, porque fue anterior a nosotros, pero había tanto oficialismo, estaban los dos partidos, el PJ y la UCR. Y fue unánime, ¿no? O sea, no fue simplemente por la bancada de alternativa, sino que fue unánime. Este canje. Pero bueno, ahora tenemos que ir a los pormenores y empezar a analizar para que en las próximas sesiones ya recibirlo a este hombre y que, bueno, que nos comente un poco más, nos amplíe su crecer. ¿Puedo desmenuzar la causa para ver en qué situación se puede llegar finalmente? Creo que sí, el ámbito que se ha ido, bueno, es obviamente este, porque realmente fue una ordenanza de un consejo liberante que sesionó en favor de esto, pero tiene un porqué también y muy importante a la hora del pueblo, ¿no? La ciudad se ha visto beneficiada con el corralón como lo conocemos hoy, ¿no? O sea que, la verdad que nos queda ese paso de ver y verificar lo que se habló un poco esta noche, las salidas de ese predio y demás cosas que a lo mejor se está viendo perjudicado el vecino. O sea, es las cuestiones que tendremos que ir resolviendo y viendo en el transcurso de estos 15 días hasta que sesionemos nuevamente. ¿Algo más que agregar? No, la verdad que es muy cómodo, hemos trabajado con las nuevas incorporaciones, tanto con Marcelo Urquía dentro de la bancada oficialista que se suma a quienes venimos trabajando y los dos chicos de la oposición, Leandro y Romina, la verdad que fue una sesión amena, una sesión cómoda, una sesión que sabemos que algunas van a tener más tono que otras, ¿no? Pero que la verdad que tenemos que terminar resolviendo en beneficio de toda la ciudadanía general de esa. Siempre va a haber gente que va a estar más beneficiada que otra en cada ordenanza. Sabemos que la regulación de la cuestión ciudad que queremos para el general de esa hace que tengamos contrapuntos, qué sé yo, cuando hicimos la ordenanza de la bolsita de polietileno, cuando se hizo el casco en su momento, la ordenanza del transporte de carga, o sea, la ordenanza de pirotecnia, cuando en un momento nos cuestionaban legalmente, recuerdo una nota que un gerente de una de las empresas de pirotecnia hizo con ustedes en primicia también, cuestionándonos de todo un montón de cosas, y hoy se ha volcado con efecto dominó a todo el país esa ordenanza que un poco hemos sido bastante pioneros, ¿no? La verdad que esas son las cosas que general de esa necesita que nosotros, siete, que hoy representamos de alguna manera a la ciudad, tenga y lo tenga con la soltura necesaria, la coherencia del sentido común de no una discusión en vano, sino una discusión contradictiva. Simplemente eso y agradecido a que así fue la primera sesión, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.